¡Suscríbete al canal! Y es que hay conjuntos que van muy bien con armaduras de tanque, entonces bueno, aquí pondremos la mejor versión de cada uno, es decir, no vamos a comparar los conjuntos en su máximo esplendor, es decir, con 6 piezas, ¿vale? Si un conjunto va mejor con 2 piezas que con 6, pues lo comentaré y así irá en la clasificación, ¿vale? Es muy complicado, pues he decidido hacerlo así. Además, cambian bastante si vamos con un batallón de 4 o un batallón de 8, por tanto, bueno, intentaré hacerlo lo más fiel posible a la realidad. Si no estáis de acuerdo con algo o queréis puntualizar, pues como siempre en los comentarios, que ya hay alguna vez que me he equivocado, bueno, equivocarme no, porque es muy subjetivo, pero sí que mucha gente pues me decía, pues mira, esto yo lo pondría en una A en vez de una B, pues bueno, pues me lo comentáis y así la gente cuando lea los comentarios, pues... Además de ver este vídeo, con los comentarios le ayudará sobre todo a elegir qué es lo mejor para su batallón. Ya me habéis dicho algunos que les vienen muy bien estos vídeos, bueno, pues creo que es una forma muy visual de saber hacia dónde tirar con los conjuntos. Y no me enrollo más y vamos a empezar. El Darkula. El Darkula hubo un momento, hubo un momento para mí que lo hubiese puesto en la S, ¿vale? Hace muchísimo tiempo. Pero a día de hoy me parece un buen conjunto, pero no de los top, top. Me parece muy bueno, funciona muy bien en 6 y en 4 y por eso lo voy a poner en una A. Es un conjunto que da mucha supervivencia, además también hace daño, entonces es bastante completito. Me gusta mucho, yo siempre lo tendría en mi equipo, pero no lo veo como para ponerlo en modo Dios, ¿vale? De este conjunto, yo creo que en el A es más que suficiente. Hace daño, cura y para mí lo tiene todo. Pero le faltaría algo para ponerlo en la S, en la categoría superior. No lo pongo ahí porque creo que hay otros conjuntos que están ahí muy bien, muy buenos y no quiero ponerlos a la misma altura. Pero bueno, que sepáis que de una A no lo bajaría, lo parece bastante bueno, así que aquí se queda. Mira, el Fugero, el Fugero, hay algo que no me encaja. No lo pondría en una D porque, bueno, tiene cositas, hay algunos peores y entonces pues quiero... Bueno, igual al final del vídeo si vemos qué tal lo moveremos. Pero es un conjunto que en mi opinión está en desuso. No tiene gran cosas y no creo que marque la diferencia en un batallón. Creo que hay conjuntos mucho mejores y obviamente si pudiéramos poner 8 magos o 9, pues la cosa cambiaría. Pero como normalmente, como máximo, podríamos meter 3, 4 magos, hay que hacer la distinción. Y no me parece un conjunto para poner en el batallón. El Ilusionista. El Ilusionista me parece un conjunto muy bueno. La verdad es que simplemente con 2 objetos hace muchísimo porque duplica al aliado que hace mayor daño. Y esto, por ejemplo, en jefes viene muy bien. Y con 2 piezas, si estás en un batallón de 7, por ejemplo, o de 8, y metes un Ilusionista con 2 objetos y lo haces un poquito tanque, ¿vale? Con resucitar y demás, me parece una opción muy viable. Vale, entonces, no sé si lo llegaría a poner en una A o una B. De momento lo vamos a poner en una A, ¿vale? Pero después del Darkula, ¿vale? Izquierda mejor, derecha peor, ¿vale? A mí me parece algo peor que el Darkula, pero me parece un conjunto bastante a tener en cuenta porque ya con 2 objetos me parece que es bastante, bastante poderoso. Y se suele ver muchísimo para jefes porque duplicas al aliado que hace mayor daño. Normalmente igual, pues, un Ballesta. Y revientas. La verdad es que revientas y me parece bastante, bastante top. Sobre todo con, si lo haces a Mago Tanque, va bastante bien. Incinerador. El Incinerador me parece un muy buen conjunto, ¿vale? Lo estoy poniendo, voy a abusar ahora mismo de la A, pero me parece un conjunto muy top. ¿Vale? Por encima del Darkula. ¿Qué pasa? Ahora mismo no se lleva tanto como con 6 piezas, se lleva también con tanque. Pero, ¿por qué no lo pongo en la S? Pues porque depende mucho de un arma, ¿vale? Al depender tanto de un arma, que es el de el arma de Dino, no lo pondría en la S porque no es el propio conjunto el que hace Pupa, ¿vale? De todas formas me parece un conjuntazo. Con ese arma es un Goz. O sea, si tuviese en cuenta el arma, iría aquí, ¿vale? Sin ninguna duda. Pero como quiero simplemente valorar el conjunto, lo voy a poner a la cabeza de la A y no lo voy a poner en la S, ¿vale? En Goz. El Negromante. El Negromante, a falta de su rework, lo voy a poner aquí, ¿vale? Es más, aquí lo voy a poner, ¿vale? He pensado justo ahora, he pensado una cosa, y es que para jefes es bastante útil. Es que aquí vienen muchas cosas, ¿vale? Pero yo sobre todo también os digo que dos piezas en jefes es más que suficiente para que haga ese plus extra el batallón y es bastante bueno, ¿vale? Pero como tal no le veo mucha más utilidad de eso, ¿vale? Por eso lo había puesto... O sea, si no existieran los jefes, lo hubiese puesto en la D, ¿vale? Pero por los jefes lo veo más útil que incluso que el sectario, o sea, que el sectario, que el fullero, ¿vale? Y es por eso que yo lo pongo aquí, en la C. Porque sí que se usa, sí que se usa el Negromante a dos piezas, pero solo en ocasiones muy puntuales. El Octomano. El Octomano no lo he visto mucho, la verdad. Y es por esa razón que lo voy a poner en la D. Yo no lo tengo. Las veces que he jugado y cuando he visto a compañeros, pues tampoco lo tienen. Cuando algo no lo ves, es por algo. Las habilidades no me causan ganas de ponernos en el batallón así a priori. Y es por eso que ahora mismo yo no haría ni esencias del Octomano. Optaría por mejorar incluso los conjuntos que ya tengo y mejorarlos. Es decir, mejorar los stats, reclastearlos, antes que ponerme con un conjunto de Octomano. Esa opinión. Quiero decir, si alguno de vosotros lo habéis visto, pues ponedme en los comentarios y, pues bueno, de todo se aprende. Pero yo, personalmente, no lo he visto. El Oráculo. El Oráculo, la verdad, es que no tiene tanta cosa. O sea, simplemente hace daño bastante puro por los rayos. Que, bueno, ignoran las armaduras y los escudos. Pero, más allá de eso, yo no lo veo potente. La verdad, yo no lo veo potente. Y es por eso que se va a ir aquí. Lo voy a poner incluso después del Nier Romante. Porque el Nier Romante sí que le veo una utilidad real. Me parece que le falta algo. Hace mucho daño en área. Pero lejos de ahí, así como con estos tres. Y otros que veremos hace más pupita. Este, me faltaría algo. Me faltaría algo porque no... Se me queda poca cosa. Leéis la descripción, no hace gran cosa, la verdad. El pescador gélido es de los últimos que metieron. Y a mí, la verdad, que me gusta bastante. O sea, yo leo la descripción y lo veo con un sectario. Y con una formación que subí al canal. Y me parece espectacular. Pero ya solo, pero sin sectario, me parece brutal. La verdad, me parece brutal. Y por eso va a ir a la vez. Me parece un conjunto muy prometedor. ¿Verdad? Me parece que a la que los pros empiecen a poner los batallones. Lo vamos a poner todos. Porque me parece muy bueno. La verdad, me parece que tiene mucho potencial. De momento, pues no lo he visto gran cosa, la verdad. Pero, oye, yo creo que esta posición le viene muy bien. La verdad es que me gusta bastante. El sacerdote. La verdad es que el sacerdote, cuando tiene 6 objetos, pinta muy bien. La verdad, con 2 objetos, pues no... La verdad es que para mí es una basura. Para mí, totalmente. Pero con 6 objetos... Ojo, lo último que dice... También se vuelve inmune a aturdimiento, congelación, control mental, silencio y temor. Es decir, te vuelves invulnerable a todo. Lo que pasa es que para mí hay cosas mejores. Y no lo pondría a 6 objetos. Es decir, todo lo que tenemos por aquí encima... Es que no tiene lugar a espacio en el batallón. Es decir, pues si éramos un 6 de 6, pues yo igual hasta lo pondría por aquí. ¿Vale? O lo pondría aquí en el último del B. Pero tal y como está la cosa, yo lo pondría aquí el último. ¿Vale? No me parece una gran cosa. No me parece espectacular. Espectacular. Creo que le falta un poquito más de chicha. Y además le falta también como daño, ¿no? O sea, porque simplemente lo único que hace daño es cuando bendice. Esa persona bendecida hace más daño. Pero por lo demás, tampoco hace tanto. Y si tengo que hacer por en el batallón algo que cure, pues pondría un Darkula, por ejemplo. ¿Vale? Antes que un Cacerrote. Pero es mi opinión. ¿Vale? No lo veo. No lo veo en el meta. Ay, perdón. Bueno, está hablando del Cacerrote y el Cacerrote está aquí. Perdona. ¿Vale? Lo que he dicho del Cacerrote aquí. Perdón, que este es el Serpiente. No sé, se me ha ido. Perdona, pero se me ha ido la cabeza. Ahora sí que sí. El Serpiente. El Serpiente no hay ni igual a duda. Lo pongo aquí. No lo veo. La verdad. Las Serpientes no las he visto mucho. No me atraen demasiado con las Serpientes. Y sobre todo que no me gustan los conjuntos en los que haces una de X cosas. O sea, a mí me gusta saber que lo que pongo en el batallón va a pasar. Porque si dependo de la aleatoriedad no me convence demasiado. ¿Qué pasa? Que para que se activen todos los efectos a la vez, al igual que con el Van Gelson, pues es con el 6 de 6. ¿Vale? Pero, en mi opinión, está muy en desuso. No lo veo, la verdad. No lo veo para nada. Y nos queda el Sectario. Que como podéis imaginar, para mí va aquí. Ahora mismo, el Sectario está top. Pero top, top, top. Incluso la gente se hace dos. Se hace dos para el batallón. O sea, para que veáis cómo está este conjunto. Este conjunto es la leche, la verdad. Y para mí no hay discusión. No hay más. O sea, si podéis hacerlo. Y si podéis hacer dos, pues también. Es muy bueno, la verdad. Tenéis una guía de este conjunto en mi canal. ¿Vale? Que va súper bien. Sobre todo con un librito. Y hacer el batallón en torno al Sectario. Es... Con esa formación, la verdad, que viene súper, súper bien. Y esta sería la imagen final. No sé qué os ha parecido. A mí... Voy a repasarla. Sí, para mí, estas cuatro, no hay discusión. La verdad. Se me ha quedado un poquito flojo la B. Pero es que... Es que tampoco hay muchos más magos para poner en un pelotón. O sea, yo creo que estos cuatro se ven muchísimo. Y estos... Todo de la B para abajo apenas se ve. ¿Vale? Igual el Negromante con dos objetos. Y esta es una apuesta personal. ¿Vale? A futuro. Es cierto que no lo veo mucho. Pero, en mi opinión, me gustan mucho las habilidades de conjunto. La verdad. Es que las leo y me gustan. Y sobre todo, si llevas un Sectario y el Pescador Gilito, puede ser una locura. Con mi formación. ¿Sabes? Con mi setup. Entonces... Pues... Así queda la cosa. Decidme qué os parece. Y os leo en los comentarios. Chao, chao.